Sin buena educación es difícil pensar en un mundo sostenible. ¿Qué debe cambiar en el sistema para que pase? Es difícil crecer en un ambiente o en un sistema y luego lo desafiar directamente y decir que en realidad no es la forma que las cosas tienen que ser. Una centenial que a sus 12 años la voz no le tembló para retar la forma en cómo aprendemos. Un rector de una reconocida universidad capaz de cambiar cómo funciona la educación para miles. ¿Qué pasa cuando lo sientas en la misma mesa? Grupo Bancolombia te invita a ver a los que saben que el futuro no necesita intenciones, sino acciones. La Escuela de la Sostenibilidad presenta El Poder de los Centenios, una serie original del Grupo Bancolombia.